Música Antena 3, de momento, no suelta prenda sobre cuando veremos tu cara me suena, ni tampoco que concursantes formarán parte del casting de su nueva edición, aunque ya comienzan a sonar nombres como los gemeliers. Este miércoles, en Aruser Arroba S, en la sexta, Bea Jardín entrevistaba a Ángel Yasser, que había acudido a un estreno musical, y le preguntaba al famoso profesor y juez que cuando regresará el formato de imitaciones a la parrilla. Pronto, cuando acabe la voz Kirch llegaremos nosotros, señaló. Yo ya sé todos los concursantes, avanzaba también, sin dar ninguna pista. La reportera, en tomo humorístico, se lamentaba de no tener entonces ocasión de ser concursante, pero Yasser señaló que el casting no está cerrado por completo. Nos falta una chica, apuntó. Jardín le pedía que contase con ella para pasar por el clonador, aunque él le chocaba la mano, apuntaba que en ese tipo de decisiones, no mando yo. Una séptima edición de Altura La séptima edición de Tu Cara me suena que tuvo lugar el pasado febrero ofreció una de sus finales más reñidas, tal como analizó este portal. Se trataba de la gala final más emocionante de los últimos años, pues todos los concursantes tenían muchos puntos a su favor para llevarse la victoria. Finalmente, fue María Villalón quien ganase el programa como Pasión Vega, pero en unas votaciones más que ajustadas por un 35% de los votos, frente a un 34% obtenido por Carlos Baute, que imitó a Manolo Escobar, y un 31% por Soraya Arnelas. El gran show, X-Man, Mimi, Lady Gaga, y Jordi Coy, Bon Jovi, los otros dos finalistas, fueron eliminados en una primera ronda clasificatoria. El programa, a pesar de los años continúa en plena forma y lideró 13 de las 15 noches que estuvo en antena. Punto. En su final, logró 3.136.000 espectadores y una cuota del 23,3%. Punto. Punto.